Me está grabando esto ¿Cómo levantaría con el viño? ¡Y se logra! ¡Aprueba esto! Mira, lo comienza a joder No está molestado, no está molestado Es que ese porro se me quiere tirar Mira, mira, mira Mira la roca, mira la roca Mira la roca Mira la roca Va a recuperar Va a recuperar el pedacito Y lo voy como que no es ni de él, es mío El billete es mío Pues yo se lo digo Mira la cara de él Mira la cara Mira la cara Se queda como loco Cuando ve que se le llevan Ahí viene el que hizo el daño Ahí viene el que hizo el daño Ahí viene el que hizo el daño Mira la vista ahí Un poco la vellano Un poco la vellano Mira, 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 mira Me está grabando esto a mí ¿Cómo levantaría con el viño? Y se lo va a dar Sigue el daño 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 Y ahí va a ver el plazo Y te estoy caigando Sigue el daño Fue el daño ¿Cómo es tu vida? Sigue el daño ¿Cómo es tu vida? Sigue el daño Oye, le supera la cara En Tony cuando recién se lo da Ahí está ¡Venga, vamos! Por qué se lo va Se lo da prácticamente El día se me lo y 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